Continuamos con más en la revista para hablar del azúcar en los mercados y es que estos últimos días los comerciantes han dicho que ha estado escaseando y por eso ha subido hasta dos bolivianos en algunos puestos. Nos acompaña Adelino Gutiérrez, él es el presidente de la Federación de Cañeros de Santa Cruz, para tratar de entender esta situación. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Hay problemas con la zafra? Muy buenos días, gracias por la invitación. Mire, este problema con la zafra no tenemos ninguno, ¿no? Lo que yo veo en estos momentos es que hay un poco de especulación. Ya azúcar nueva ya está saliendo, ¿no? Todavía no han salido en los mercados porque hay cantidades pequeñas, pero los cinco ingenios que tenemos en Santa Cruz ya han abierto sus puertas. Ya caña va a ingresar normalmente unos tres días más. Ya vamos a tener la materia prima para que salga la azúcar ya. ¿Está garantizado el mercado interno entonces? Está garantizado el mercado interno 100%. ¿Qué producción se estima para este año? Este año hay el cálculo de 9.200.000 quintales para el mercado interno, ¿no? Y el mercado interno usted sabe que son 8.200.000, 8.500.000. Entonces, hay bastante azúcar, va a haber, ¿no? ¿Se ha enterado usted de algún problema tal vez en el transporte, en el abastecimiento, en los puestos de los mercados? ¿Cómo entendemos este incremento de dos bolivianos en el kilo de azúcar en algunos puestos? Bueno, es obvio, ¿no? Que hay especulación porque tenemos un mes de retraso de la zafra, ¿no? Tenía que comenzar en los primeros días de mayo, pero el tema climatológico no ha permitido. Entonces, tenemos un mes de retraso, pero ahora ya la industria está con las puertas abiertas. ¿Por qué me dice que ese retraso en la zafra? ¿Por qué el retraso? El climatológico, ¿no? Por muchas lluvias. No se podía ingresar. ¿Los caminos estaban intransitables? Los caminos intransitables. Bueno, llueve y hay que entrar a los chascos a cargar la caña y no se puede cuando llueve, ¿no? Entonces, ahora se está normalizando. No hay por qué preocuparse. Pero, ¿es efecto de ese retraso de un mes el desabastecimiento que aseguran tener algunos comerciantes? Ese es el problema, ¿no? Que tenemos un mes de retraso. Entonces, si hubiéramos comenzado la zafra en los primeros días de mayo, no hubiera nada de escasez de azúcar. Pero azúcar, yo me atrevo a decir que hay especulación. ¿Quién ahí tiene la competencia para evitarla? ¿Para evitar la especulación? No, claro. Una vez salga el azúcar ya, los que tienen azúcar, digamos, escondida para aprovechar precio, ya se acaba ese problema, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se prevé de aquí en adelante en cuanto a la zafra? ¿Cuál es el periodo que se va a ocupar en la zafra, en la industrialización? Por favor, si nos va explicando un poco más ese proceso. Siempre la zafra dura hasta el mes de octubre, ¿no? Fin de octubre. Siempre y cuando la zafra comience en los primeros días de mayo. Ahora tenemos un mes de retraso. Estamos pensando que la zafra va a durar hasta el mes de noviembre. Porque hay más producción que el año pasado. ¿Y qué hacen con el excedente? Bueno, en este caso el excedente... Porque tenemos nosotros una... Hay una regla de que el mercado interno son ocho millones y medio. Y tenemos que tener en stop un millón para reserva, ¿no? Entonces, en este caso no habría azúcar para exportar. Pero como ahorita las cañas están... Van a producir mucho más que el año pasado. Entonces... Hay esperanza de que hubiera azúcar de explotación. Bien, nos mantendremos atentos entonces a esos números. Muchísimas gracias por la entrevista. Cuando guste, estamos prestos para salir. Continuamos con información en vivo.